Vamos con usted amiga Dilsipaz del lugar de los hechos. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital a esta hora de la mañana ubicados exactamente a las afueras del hospital Escuela, donde pues elementos de la alcaldía y también de vialidad y transporte se han llevado las motocicletas que estaban en este lugar decomisadas. Todas estas personas cabe mencionar que están al interior de la emergencia del hospital Escuela con sus familiares, vendedores, están molestos pues porque dicen que es injusto. Caballero, hace unos minutos se llevaron todas las motocicletas que estaban en este sector, ¿cómo ven ustedes esto? No está malo porque esa gente anda con necesidad, anda adentro con pacientes y por pura necesidad dejan las motos ahí. Donde las motocicletas estaban ubicadas, realmente, o sea, hay que hacer conciencia, ¿estorban? Para mí no estorban porque ahí está, el predio está desocupado, no están trabajando, la obra la han parado. Bueno, vamos a caminar por este sector para consultarle a los otros vendedores qué es lo que opinan sobre esta situación, ya que ellos son los que están molestos porque sí cabe mencionar, compañeros, que no hay en este momento ninguno de los dueños de estas unidades. Dama, ¿qué opina usted con que la alcaldía y también elementos de la Policía de Vialidad y Transporte se han llevado las motocicletas que estaban ubicadas en este sector? Ah, pues muy molesta en la parte, porque ellos andan aquí visitando a algún familiar o vienen enfermos en ellos. Aquí no tienen estacionamiento para tener sus motocicletas ellos y ellos hacen de tomar ahí los puestos, el lugarcito que ha quedado ahí para tener sus motocicletas, para ir a visitar a sus pacientes. Ahí no había rotulación de que no se podían estacionar en ese sector. No, es que ahí no hay nada, si usted ve, no hay nada, pues que diga que está prohibido que estacionen motos. Lo que pasa es que orden vial no tienen nada que hacer y entonces vienen a molestar a los muchachos que andan viendo pacientes, no es que andan, o sea, ahí en el mall, pues, paseando. ¿Ninguno de los dueños hasta el momento sabe que se han llevado las motocicletas? No han venido todavía. Bueno, en el lugar, compañeros, lo que han dejado son unos rótulos con el número de placa de las motocicletas que se han llevado y de igual forma, pues, con el número, con la cantidad de la multa. Mi amiga, ¿hace cuánto pasó esto? Hace como 20, 25 minutos y la verdad que a nadie, ni a los de orden vial, ni a los de tránsito, les estorbaban las motos ahí, pero es que el encargado de aquí es de apellido Mondragón y ese señor no puede ver una moto ahí parqueada porque ya está llamando la grúa. Y la verdad que el alcalde se debe de preocupar por terminarnos los puestos que ha prometido que los va a terminar, no en andar recogiendo las motocicletas o esos de tránsito, deben de estar cuidando al ciudadano, no a ese par de delincuentes, porque son un par de delincuentes esos. Porque la verdad que la gente viene aquí es porque tiene enfermos en el hospital y dejan sus motos ahí porque en el parqueo les cobran demasiado y no les estorbe en ningún momento. Bueno, compañeros, esto es lo que nosotros les podemos informar. A esta hora del día, desde aquí de las afueras de la emergencia del hospital Escuela. Con este contacto, compañeros, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras. Joseph Hernández.